Hola chicas, ya llegué a Fort Myers, no a Orlando porque tuvimos un problemita y tuvimos que desviarnos por Fort Myers Y ya llegamos aquí, ya alquilamos el carro y vamos en camino para Orlando Ay que tengo la cara orgullosa Y vamos en camino a Orlando, dicen que son 3 horas pero yo supongo que vamos a durar 4 Música 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 Y ahora estamos aquí Llegando a Universal Bueno, ya nos estacionamos y ahora estamos caminando Para llevar los nenes a caminar Por Universal Son las 6 o las 7 de la noche Y vamos a ir a ver La familia de mi esposo, pero lo vamos a dejar para mañana Porque están un poco retirados De donde nos estamos quedando Y lo vamos a dejar para mañana Y vinimos a caminar Uy Estoy aquí esperando mi esposo que se le quedó La cartera en la guagua Y la puedo buscar Y está haciendo frío Tengo el jacket al revés Para que me tape Está frío Está frío baby, ¿verdad? Los nenes están bien emocionados Ellos aunque tengan frío, ustedes saben que a ellos les gusta venir A esto Vamos a buscar un lugar donde calentarnos para esperar a la papi Y ya está frío ¿Por qué está frío? ¡Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ...estis magistrados. ¡Suscríbete! ...o fattí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y y y y y y y Ustedes pueden creer lo que es una madre, a mi hijo se le cayó esto y yo tengo casi media hora con esto aguantado así para que no se siga botando y parezco que se me cagó la mano porque él no quiere que lo bote porque se lo quiere comer y yo se lo voy a limpiar para que se lo pueda seguir comiendo y yo con mi mano todo cagada, un chino se quedó mirándome y yo le hago un chino allí le hago un chino allí las 4 veces la noche me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!